Tengo ganas de volverte a ver Junto a ti yo quiero amanecer Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Tus caricias me hacen tan feliz Junto a ti yo estoy en ecstasy Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Es el que siempre he querido Ahora tú vas a ser mío Sé que te vas a entregar solo tú a mí Gracias baby, te quiero decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Gracias baby, déjame decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Tengo ganas de volverte a ver Junto a ti yo quiero amanecer Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Tus caricias me hacen tan feliz Junto a ti yo estoy en ecstasy Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Es el que siempre he querido Ahora tú vas a ser mío Sé que te vas a entregar solo tú a mí Gracias baby, te quiero decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Gracias baby, déjame decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Es el que siempre he querido Ahora tú vas a ser mío Sé que te vas a entregar todo tú a mí Gracias baby, te quiero decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Gracias baby, déjame decir Gracias por lo que me haces sentir Te quiero baby, tengo ganas de tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Amor